Todos alguna vez hemos tenido un Pou, pero ¿quién no lo ha abandonado? ¿Lo ha dejado solo? Y pues sí, el día de hoy vamos a jugar la venganza del Pou. Y de una vez ya se va ahí Pou. ¿Qué le pasa a Pou? El Pou está raro. Pero bueno, así que si les gusta el video, recuerden darle like y suscribirse. Y vamos a darle. Uy no, qué miedito. Hola Pou, he regresado. Aquí está Pou, qué kawaii. Mira qué es eso. Qué cochita más bonita. Está dando vueltas. No sé si Pou es un pedacito de caquita o es una papa o no sé. Dale comida, alimenta a Pou. Hola Poucito chiquito. Esto es aún mejor que el Pou porque te puedes caminar por la casa y todo. Y por cierto, así han jugado. Oh my God, yo así, parece un cerdito. Toma Pou. Un hot dog. Toma también. Unos platanitos porque hay que estar saludables también. Unos tomatitos. Una sandía. A mí me encanta la sandía. Y si ustedes alguna vez han jugado a Pou, dejen su like. Porque yo sí, yo cuando estaba chiquito jugaba mucho a Pou. Me encantaba. Y he regresado Pou. Por fin. Te hice esperar tantos años, pero aquí estamos otra vez. Pero bueno, a ver. Ahora se quiere bañar. ¿Cómo se ensució? Oh, estaba limpiecito. Ya se ensució de caquita. ¿Qué es esto? Una caca. ¿Una de nueve? Tenemos que coleccionarlas. Ok, creo que nosotros somos fanáticos de las caquitas. Porque tenemos una mascota caquita. Y aparte coleccionamos las caquitas. ¿Está hecho agüita? Ah, ahí está. Oh, my God. ¿Qué? Oh. ¿Qué le pasó a sus ojos? ¿Por qué está así? Puede ver. Oh, my God. Me da miedito a veces Pou, pero bueno. Vamos a llevarlo. Vamos a jamorrearlo. ¡En los ojos! Oh. Voy a ir ahí. Que parezca una ovejita. Una caca ovejita. Que parezca una nube. ¡Listo! Ya lo bañamos. ¡Oh, no, Pou! Se está sintiendo Pou mal. Pou se está sintiendo mal. Vete de aquí. ¿Por qué se cae? A ver, quédate ahí. Te voy a dar medicina. ¿Dónde está la medicina? Sí, aquí está. Muy bien, Pou. Oh, my God. Este Pou se cura bien rapidísimo. ¡Atrápala, hijito! ¡Atrápala! ¡Oh, pobre Pou! Los mandamos a volar. A ver. ¡Atrápala otra vez! ¡Pou! ¡Oh, my God! Pobrecito. Creo que Pou se la esté pasando bien. Espero que se la esté pasando bien porque se me buvió bien raro. ¡Pum! ¡Listo! Ya jugamos. Y ahora, como todos, hay que dormir porque... Todos necesitamos dormir porque... Todos necesitamos dormir para vivir bien. Voy a Pou. Prepárate. Vamos a dormir. Que sueñes con los angelitos. Nos despertamos. Ok, Pou. ¡Despiértate! Ya es la... Ya... Ya despertamos. Y ahora, Pou. ¿A qué? La puerta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pousito! ¿Cómo se llama? Se llama Paulina. Es niña. ¡Qué kawaii! Está súper mini. Sus hojitas se ven kawaiis. Tú también estás kawaii, ¿eh, Pou? No me vayas a pensar que Paulina está más kawaii que tú, ¿eh? Primero vamos a darles de comer. ¡Uy! ¡Pou se movió solo! ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Qué te pasó, Pou? ¿Por qué me ves así, eh? Todavía te quiero, ¿eh? Quiero a los dos. Los quiero por igual. Así que no te enojes. Pou me está viendo raro. Me está viendo a comer a los ojos. Esto está un poco raro, pero bueno. Vamos a darles de comer. A ver, uno por uno. Para que Pou no se sienta que... No sé. Un pesito. A Pou. A Paulina. Le damos el pollito. Listo. Ahora sí. Ahora dice... Ponlos en la... La... En el cuarto de juegos. Y ve a comprar. Ok, ok. ¡Ay, qué kawaii! Sus hojitas están bien grandotes. Oh my God. Están bien kawaii. Ahora dice... Ve afuera. A comprar, ok. Toma la pelota ahí. Ahí juegan ustedes, eh. Pou. Ahora... Desde ahora eres responsable de Paulina, ok. Es tu hermanita. Está chiquita. Así que tienes que cuidarla muy bien. Así que me voy a ir a comprar y la cuidas bien. Así que... ¡Nos vamos! Ok, listo. Ya trajimos la comida, ok. Encuentra a Paulina. ¿What? ¿Y Paulina? ¿Qué le hiciste, Paul? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste, eh? Espérate. Castigado en el sillón. Ay, cayó. Ahí. Acádate. Volando. Trajimos la comida. ¿Ahora qué? ¿La dejamos en la cocina? Aquí hay una nota. ¡Pou! ¿Tú qué haces aquí, Pou? ¿What? Pou se está moviendo solo. Todo está muy raro, eh. Ok. Dice... Querido padre. Me fui de casa. No me busques. Te ama, Paulina. Ah, bueno. Ya, ahora ya todo está bien. Paulina se fue. Dice que no la busquemos. Así que, pues... Creo que estará bien. Tenía como dos años, pero va a estar bien. No me entiendes. A ver. Vamos a dormir, Pou. Z, Z, Z. ¿What? ¿Y Pou? Se está moviendo Pou solo. ¿Qué haces aquí, Pou? Pou? ¿Estás bien? Pou. ¡Ah! ¿Qué haces eso? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó, Pou? ¿Qué es eso? ¿Por qué te... ¿Por qué te pasó? Creo que no le debimos dar pura comida a Chatarra. Ya está. Ya es gordón. Ya se hizo grandote. Y sus ojos se ven raros. ¿Quién le pasó a Pou? Chocale. Vete de aquí. Tú no eres Pou, ¿verdad? Tú no eres Pou, ¿verdad? ¿Le hiciste algo? ¿Le hiciste algo a Pou? Dice que esto se puede mover. ¿A what? ¿Por qué no quieres que lo mueva, eh, Pou? Lo va a mover. Muchos Pou. Parece que hay millones de Pou's. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Ahí quédate, Pou. No. Te muevas solo. Yo te tengo que mover porque soy tu padre. Yo soy tu padre. A ver, vamos a mover esto. Oh, my God. Hay Katsup. Pou nos quiere esconder. Por eso está gordito. Comió muchas hamburguesas. Nos quiere esconder que comía hamburguesas. O una lámpara. ¿Qué es esto? Paulina. ¡Ah! ¿What? ¿Qué lejos? ¿Por qué nos hizo? ¿Sabes qué son? Nuestras piernas. Nos convirtió en un Pou. ¿Qué nos hizo Pou? ¡Ah! Ahora yo soy... ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡No manches! Ahora yo soy el Pou. Ahora yo soy... Ahora yo soy... Ahora yo soy... Un man Pou. ¿Coné? ¿Qué es esto? ¡Ah! Queremos que nos lleve a comer. Dice... Busca una forma de moverte. Y... Busca una manera de escapar. ¡Ah! Acá hay algo. Pou, acércame más. Creo que se me huyó. Ahí había algo. Creo que eso era una pila de carro. ¿Quién sabe? ¡Ah! No vamos a... Tengo que movernos. Ok, necesitamos... Le falta una llanta. Y creo que le falta la pila. Entonces, vamos. Y a ver... Ah... En la cocina vimos algo. Vamos a la cocina, Pou. Veme a alimentar. Ahora yo soy tu Pou. Ahora me tienes que cuidar. Ok, sí, sí. Dice... Ah... Suelta la pila... Cerca del carro. Entonces... Llévame al patio de juego. ¡Oh my god! ¡Qué miedito! ¿Por qué Pou se ve así? ¿Qué le hiciste? ¡Ese no es mi Pou! ¡Mi Pou se veía pascawaita, mi Paulina! Paulina, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? Paulina. ¡Oh, hay algo! ¡Oh, listo! ¡Lo agarré! Ahora... ¡Al patio de juegos! Listo. Ahora sí. Creo que Pou está un poquito tontito. Y como que no sabe que queremos escapar. Pero bueno. Ahora... Dice... Pou está viendo. Distráelo. Ok, ve por la pelota. ¡Rápido! ¡Repáralo! ¡Repáralo! ¡Ah! ¡Listo! Hola, Pou. No ha pasado nada, ¿ok? No ha pasado nada. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ahora vamos al cuarto. Se está bailando. ¿Qué le pasa, Pou? Dale, 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 dale. La cucaracha, babús. No, no me digas que ya se me huyó. Oye, Pou. ¡Sí, por fin! Pou no se huyó. Se huyó como 20.000 veces. Ahora sí voy a poder llamarles. Pou, para que me salven. Vamos a llamarles al 911. Ah, no, es aquí, es aquí. En el cuarto. El teléfono no tiene 9. Pou se lo quitó. Ah, en la cocina había un número. A lo mejor nos puede servir. Sí, aquí. El de la pizzería. Pou está viendo. Listo, listo. Le estamos llamando. Le estamos llamando. Listo. Oh, la pizza viene en 30 segundos. Ok. Pou, Pou, Pou. Llévanme, por favor, al puerto de juegos. Para escapar de aquí, aunque tú no lo sepas. Pou. Me vengaré. Me vengaré de ustedes, Pou. Pou y Paulina. Siempre lo recordaré. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ok, aquí me quedo. A ver, deja. A ver, deja. Oh, my God. ¿Qué se llevó? Se llevó al pixero. Rápido, escapa por la puerta. ¡Vamos a escapar! ¡Por fin! Oh. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No saben tú! ¡Ah! ¡Pou está agrando todo, 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 todo! ¡Qué miedo! A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay! Tenemos que intentar mandarlo o algo. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, me voy a atrapar! ¡Uy! Está en un... ¡Hombre! Está bien difícil de conducir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Ya sé! La estufa. ¡Prendemos la estufa! ¡Acá hay unos heridos! ¡Corre! ¿Tengo que salir de aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pou! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Que se está quemando la casa! ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡Qué final más menos épico! No, sí estuvo un poquito épico. Pero estuvo súper pro. No, gracias por jugar. Estuvo súper pro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, God! Y creo que tiene dos finales. Creo que lo acaban de actualizar. Y tiene los dos finales. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro video. Pero bueno. Así que si les gustó el video. Dejen su like y suscríbanse. Y por último. ¡Nya! 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 ¡Nya!